Cuando estaba en la secundaria no sabía lo que quería hacer, pero la construcción siempre me interesó. La construcción me paga mucho más que otros trabajos para una persona de mi edad. Muchos de mis amigos están en el colegio y no van a ganar dinero hasta que ya terminen y yo ahorita ando ganando mucho dinero. Estoy aprendiendo habilidades que yo sé que me van a ayudar por el resto de mi vida. Lo que me gusta de la construcción es que siempre ando viajando, nunca estoy en el mismo lugar. Yo me veo siendo un carpintero en el futuro y ganando más dinero. No puedo esperar el futuro que me trae esta carrera. Se siente muy bien cuando veo que ya se terminó un trabajo y puedo decir yo que estoy ayudando a construir Kansas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!